¡Hey! ¿Qué ha de pasar? ¡Qué viejo del conde! ¡Qué ha de... qué edad! Buenas tardes. Hola, guapo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo estás tú? ¿No me ves? Muy bien, me veo muy bien. ¡Esa! ¿Cómo te llamas? Juan Marco Sabrán. ¿Jan Marco? Juan Marco Sabrán. Juan Marco. Bueno, entre Jan y Juan... Sí, Juan Marco. Juan Marco, Juan Marco. ¡Cállate el nombre, Katia! Juan Marco, ¿de dónde vienes? Vengo del Rico Rimac. ¿Del Rimac? ¿Primera vez en un casting? Anteriormente me presenté a un casting. Bueno, yo soy en el 2012 como Camila. ¿Cómo? ¿Camila? Ah, el grupo Camila. Acá, ok. Pero no llegué a pasar porque me faltó un compañero. Claro, pues. ¿Cómo vas a venir? ¿Es un dúo o vas a venir solo? No te pases. Muy bien, Jan Marco. ¿Motivado por quién para venir nuevamente? En realidad, Juan Marco. ¡Juan Marco! Sí, Juan Marco. ¡Cállate, Tony! Juan Marco, ¿has venido caracterizado como el artista que vas a imitar? Sí, el saquito y la borrita, ¿no? Bien. ¿Reguetonero? No, es un baladista. ¿Peruano? ¿Baladista? Brasilero. ¡Ah! Ya sabemos quién es. Dinos quién eres y cántanos. Yo soy Alexandre Pírez. Pírez. Es para que metas tu mazaborrita ahí. Mi queque. Voy a meter mi queque en el pírez. El criado. El tema de las introducciones es como bastante extenso. Ven a mí, dulce amor, ayúdame a cambiar este destino. Sálvame, por favor, que tengo el corazón partido en dos. Dame más, quiero más. De esa bendita forma en que me miras, solo tú, solo yo, caricias que me roben la razón. Amame, acércate y amame, regálame de a poco tu calor. Juan Marcos. Atrévete a mi amor, no tengas miedo y solo. Siento que cantas bonito, tienes una voz bonita, nos falta un poquito de técnica para sostener ahí la afinación y cosas que seguro vas a ir aprendiendo en el tiempo, pero no siento que sea la imitación, por eso yo con mucha pena te voy a decir que no. ¿Cómo cuesta tanta pena? A ver, ¿cómo tu cara de pena? Te creo, yo le creo. Yo también con la misma cara de Mari Carmen voy a decir que no. Juan Marcos, ¿tú has ensayado a Alexandre Pírez? Sí, de hecho, bueno, hace 15 días, bueno, lo he escuchado de tiempo ya, pero hace 15 días. Sí, lo primero que tienes que hacer es saber que él canta de una forma nasal, si no lo haces ni siquiera en 1%, nunca vas a llegar a ser el artista. Yo te digo que no tengo. Yo voy a corregir a Carloncho, el tema no es que cante de una forma nasal, el tema es que canta y este señor no. Gracias. 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 ¿Cómo dijiste en Camerina el día que Ricardo era un duraznito? Un duraznito en almíbar. ¿Y Carloncho? Una piña golden en cuadraditos. Así de dulces.